Bolivia es una acuarela de paisajes y de grandes virtudes naturales. Una de ellas es el Parque Nacional Noel Kempf Mercado. Este parque se creó en el año 1979 con una extensión de 541.200 hectáreas. Anteriormente se llamaba Parque Nacional Huanchaca. Y en el año 1988 cambió su nombre en homenaje a las actividades científicas dirigidas por el profesor Noel Kempf Mercado. Actualmente tiene 1.523.446 hectáreas y ha sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 91 por la UNESCO. Porque todo lo que antiguamente estaba deforestado por las empresas madereras, hoy está volviendo en su estado natural. La flora, la fauna es imprescindible. Esa vegetación es incomparable. Los animales que tenemos se están multiplicando más porque tienen bastante zona donde vivir, tienen bastante alimentación. En fin, como les digo, son animales que no piensan, creo, moverse de sus sitios, porque es su albergue de ellos. Esta impresionante reserva natural tiene paisajes que se contrastan entre sí. Una frondosa selva amazónica, sus cálidas sabanas y sus imponentes mesetas y las dulces afluyentes de agua que se encuentran en todo su territorio. Mostraremos cada paraje para que disfruten de todo lo que tiene este mágico mundo perdido.